Hola que tal, aquí estamos en Motorsport Manager otra vez y bueno vamos a ir directos a correr al circuito de Ardenas. No voy a entretenerme mucho explicando detalles porque como hemos visto en los anteriores vídeos estamos un poco estancados con el coche y hasta que no consigamos desarrollar el sistema de conducción y mejorar las suspensiones pues creo que vamos a sufrir bastante en las carreras así que bueno las vamos a pasar así un poco rápido sin entretenernos demasiado porque la verdad no espero tener ningún buen resultado y menos si no hay ninguna previsión de lluvia ni cosas que puedan hacer que la carrera se vuelva un poco loca. Para este circuito tenemos que dar 42 vueltas, desgaste el neumático bajo. Como tenemos la ventaja con Ki de los neumáticos amarillos estoy pensando que voy a hacer una estrategia de dos paradas para mediados con los neumáticos rojos y para Ki con los amarillos pero que Ki como tiene la ventaja de que se gastan menos que pueda tirar a saco desde el principio y en vez de intentar hacer una sola parada hacer dos pero que ruede a un ritmo mucho más rápido y además con menos gasolina así que bueno esta tendrás mi idea mi idea básica después según lo que vayamos viendo en los entrenamientos a lo mejor o según lo que ocurra en carrera lo podemos modificar pero mi idea será esta será hacer dos paradas y intentar rodar a saco o sea que no nos importe el desgaste del neumático porque podamos cambiarlo antes de de que llegue a desgastarse vale estamos en bélgica estamos en las ardenas normalmente suele llover en este circuito aunque la previsión no daba lluvia vamos a ver y aquí viene lo interesante saber estos neumáticos dije que van a durar 27 29 vueltas como podemos ver no son muy distintos a los rojos salvo que duran más la carrera 42 vueltas los neumáticos rojos dice que duran unas 20 perdón duran 20 para este hombre que conserva mucho los neumáticos que es nuestro piloto reserva para normal duran 18 estoy pensando si poner a los dos con amarillas y que rueden lo más rápido que puedan es que el problema es que la diferencia entre neumáticos rojo y amarillo es como que es muy poca creo que voy a arriesgarme a enviar los dos con amarillo y que tiren a saco vale vamos a poner un poco de aerodinámica que en este circuito se necesita pero sin pasarnos y en cuanto a la suspensión pues no estoy del todo seguro así que para caja de cambios creo que tiene que ser aquí justo en el límite y suspensión pues la verdad es que no estoy nada seguro voy a arriesgarme a ponerlo aquí y bueno si nos si está mal ya lo corregimos como es un circuito muy largo el problema que tenemos es que perdón este es el coche que ya he hecho como es un circuito muy largo vale esto es lo que yo me temía que la conducción tiene que estar por aquí porque en el otro coche es como que estaba al revés en el otro coche no estaba en verde toda esta zona y en este en esta así que tiene que estar en los límites de las dos zonas así que creo que la suspensión la vamos a tener bien desde el principio para la aceleración vamos a ponerlo por aquí vale voy a dejarlo así y ahora lo que está diciendo yo es que como este circuito es muy largo el problema es que tenemos podemos dar menos vueltas en los entrenamientos o sea que el tiempo es es el mismo siempre así que vamos a tener que saber gestionar muy bien el tiempo de entrenamientos y de hecho estoy pensando en no hacer tiempo es decir que que salgan ahora a lo mejor entren en boxes y y vemos a ver que tenemos que ajustar así que voy a pedirles que entren y que me cuenten directamente en boxes como están las cosas vale la aerodinámica no están muy contentos lo que no sé si tengo que quitar o poner voy a quitar a ver si suena la flauta vale lo que veo que aquí esto necesita que esté más fuerte vale vamos a ponerlo así a ver qué tal vale no hace falta poner nuevos neumáticos aquí pues vamos a tener que tirar esto también hacia delante igual que hemos hecho y en este caso creo que lo que voy a hacer es aumentar la carga aerodinámica para curarme en salud y esto de aquí lo vamos a mover un poco hacia aquí vale yo creo que así debería estar bien y tal vez en este caso sí que les demos dar una vuelta cronometrada más que nada también para que vayan cogiendo los beneficios que nos da el entrenamiento y vamos a ver quién de los dos se queja de la aerodinámica y sabremos si la hemos acertado o sea bueno con cuál la habremos acertado porque aún no le hemos quitado a otro le hemos puesto vale aquí dice que la aerodinámica está mejor así que con el que la hemos liado ha sido con un carrasco car carra cero perdón no sé por qué estaba yo como que es como si se llamara carrasco pero en fin tampoco es que sea un segundo voy a pedirle a aquí que también vuelva a entrar en boxes que quiero ver que todas sus configuraciones estén bien vale y carra cedo vamos a ver que nos cuenta vale obviamente la aerodinámica nos manda a tomar por saco vale yo diría que por aquí debería estar bien entonces vamos a ajustar la conducción a ver vale voy a dejarlo así a ver qué tal vale y este de aquí sólo nos falta un poco ajustar la relación de cambios pero ya estamos a 97% vale pues si aquí estaba en normal digo yo que estará más hacia aquí así que veremos si con esta configuración le gusta y yo diría que ahora ya no van a tener más tiempo es decir que ahora rueden ya haciendo tiempo y bueno hay que a ver si sale se sale como queremos para el año que viene lo vimos en el anterior vídeo las sesiones de entrenamiento van a durar más es una votación que se hizo bueno justo antes de este gran premio y vamos a tener más minutos lo cual bueno o sea a mí siempre me gusta tener más tiempo para desarrollar todas las habilidades vale aquí está mejorando Carracedo de momento no pero en fin esto es el tiempo de entrenamiento es bastante subjetivo no me preocupa vale vale Carracedo ha subido a una posición aunque aún está muy lejos del tiempo de cabeza y bueno parece que nos vamos a quedar igual en fin estamos donde donde el coche nos permite estar esto ya ya lo he comentado no voy a entretenerme mucho con esto no voy a rayaros que ya he he comentado en los anteriores vídeos que estamos estancados que hemos tenido mucha mala suerte con el tema de desarrollo del coche entonces vamos a meternos con las ventajas que son las mismas de siempre vale perfecto hemos clavado los reglajes en los dos coches y aquí viene lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer dos paradas pero tirando al máximo entonces dos paradas mitad de carrera es 21 se divide 42 entre 3 me salen 14 así que vamos a meter 14 vueltas de combustible y a ver si así rodamos más rápido esta como tiene el motor vale voy a ponerle 14 también pero como tiene el motor que consume menos espero poder que no me coincida la parada con el de mellado vale mellado ha arrancado bien se pone primero un segundo voy a acelerar más el tiempo aquí y bueno el predator se nota que tiene más motor que nosotros pero nuestra ventaja en este caso vamos a intentar que sea la estrategia a ver si tenemos suerte y podemos podemos hacerlo bien vale voy a tirar ya con 4 de velocidad y voy a ponerles que pasen a un consumo normal pero como he dicho los neumáticos van a seguir a saco todo el rato ir a dos paradas y a ver si acertamos con esta estrategia ya si hay algún coche de seguridad o demás a lo mejor nos vendría bien si coincide en el momento exacto bueno de momento mellado está aguantando ahí arriba así que y Kiss está peleando con todos en la zona media espero que a la que los demás empiecen a gastar neumático y tengan que bajar o a conservar más el neumático espero que ahí es donde nosotros podamos sacar la ventaja de momento en el pelotón de los bueno iba a decir pelotón de los tontos o de los torpes estamos abriendo una buena distancia así que no va mal de momento vale lo que veo es que de momento el consumo es bastante igual a pesar del motor que lleva aquí vale parece que el primero ya está ya está conservando entonces voy a decirle que consuma más gasolina más que nada también porque voy a adelantar la parada de este para que no coincida con la parada de Ki a ver vamos a darle gas a fondo a ver si podemos pasar a Santa Ana ahí se resiste no se resiste encima nos va a pasar el dragón no te fastidia vale a ver si ahora la tiene a tiro no se deja vale voy a pedirle que baje un poco el motor de momento aquí no estamos viendo su carrera pero también está aguantando bastante bien vale vuelvo a poner el motor normal porque aquí ya le he sacado una vuelta de diferencia al depósito con respecto a Ki así que este hará su parada primero y después la haremos con Ki que de momento el neumático bueno lo está aguantando bastante bien creo que no llegaremos a desgastarlo vale aquí ahora se ha puesto cuarta ha conseguido quitarse también de encima al Predator lo que veo es que Santa Ana está conservando mucho el neumático así que seguramente Santa Ana irá a una sola parada y de hecho me parece que todo el mundo va a intentar ir a una sola parada y nosotros somos los únicos locos que vamos a intentar ir a dos así que por eso está la clave a ver si aparece un Shifticar si habrá un Shifticar a mediados le vendría muy bien pero no sé si vamos a tener esa suerte y también Ki se ha separado mucho del grupo pero este de aquí eso nos va a venir muy bien vale a mediados se ha salido su puta madre voy a hacerla entrar ya en esta vuelta estamos en la vuelta 12 quedan 30 vueltas así que le vamos a meter estas vueltas de combustible y obviamente se va a ir al fondo y ya me voy a centrar en Ki que aún le quedan tres vueltas y mucho neumático no, por lo menos Mediado está molestando al dragón que eso nos va a venir bien con Ki y aquí le quedan dos vueltas y media para parar vale, obviamente este sale en terreno de nadie y vamos a ver si podemos recuperar Ki ya se ha puesto segunda el único problema es que va a tener ya que entrar en esta vuelta vale, le vamos a poner otras 14 vueltas de combustible y bueno, el problema es que todo el mundo va a ir a una parada así que nuestra estrategia, no sé si nos va a salir bien pero es el precio a pagar que tenemos bueno, salimos por detrás de nuestro compañero no sé si esto nos va a perjudicar mucho vale, voy a acelerar un poco porque aquí si no no va a pasar nada veo que ese leer va a tener que parar ya así que bueno, aquí está la cuestión ahora si esta gente ya no tiene que parar más pues nuestra estrategia es ahora sacarles la máxima ventaja que podamos voy a decirle es que no sé si pedirle que conserve neumaticus porque quedan nueve vueltas si no, los va a fundir voy a pedirle que deje pasar aquí que aquí sí que puede tirar a muerte sin preocuparse vale, aquí ya está adelante tenemos a 13 segundos al 17 bueno, no sé si nuestra estrategia va a ser buena aquí los pilotos ya están parando para hacer su única su único pit stop y es eso, nuestra estrategia 2 se basa en en sacar ahora todo todo lo que tengamos del neumático voy a decirle a este hombre que vuelva a tirar que no se aleje de de aquí a ver, Rogers va a tener que parar seguro y la clave está en estos de aquí que ahora van a parar a ver si conseguimos juntarnos más estamos a nueve segundos y medio del número 12 Santana parado Santana, ¿eh? sí Santana parado pone blandos otra vez nos hemos separado bastante de ella pero no lo suficiente como para una parada y este va a tener que volver a conservar neumaticus si no no va a entrar en el rango adecuado todos estos siguen aguantando se nota que los coches mejores conservan los neumáticos mucho más pero por lo menos nos estamos acercando así que en principio todos los de este grupo y nosotros nos falta una parada vale, vamos a ver mellado mellado a ver, creo que con mellado la estrategia no nos va a salir muy bien pero es que sería clave que parasen hostia, el número 1 como se ha alejado, ¿no? del resto o sea, sería clave que pararan primero los líderes para que no nos doblara y así ahorrarnos la pérdida de tiempo que suponen las banderas ácidas vale, aquí se ha puesto sexta aunque es un sexto un poco ficticio vale, me va a quedar combustible para una vuelta más y entonces entraremos en boxes vale, le damos ya la orden van a faltar 14 vueltas y me dice que va a llegar que va a llegar seco así que vamos a hacer que ahorre un poco de combustible vale vale, también le damos la orden aquí de que entre vale, dice que vamos a salir décimos así que si eso es cierto con kill la estrategia nos habrá salido de perlas vale, esto de aquí ya puede ya puede tirar así y bueno, hemos salido últimos pero a priori deberíamos tener un neumático más joven y podemos tirar más a saco y ahora aquí viene la clave la parada de kill vamos pequeña uf, hemos caído muy atrás la previsión me ponía que íbamos a caer décimos pero en fin ahora podemos tirar a saco hasta el final veo Rogers va a tener que hacer una parada Santa Ana está consumiendo bastante el neumático a ver si tenemos suerte y no aguanta la roya se va a tener que parar seguro el techo está entrando ahora así que una posición más estamos a una del premio del patrocinador a ver si tenemos suerte lo que me molesta es que Santa Ana esté tan arriba porque eso es malo para el campeonato de constructores ya que Predator nos va a recortar un montón de puntos y que quedemos por detrás suyo va a ser muy mal negocio a ver si Mellado puede avanzar a Evans que al menos así le recortaríamos puntos a los Predator vale Santa Ana ha caído en una posición nos quedan ocho vueltas así que va a estar Justillo y el problema con el grupo delante estamos a 4-8 a ver si tenemos suerte y podemos se les desgastan los neumáticos y podemos nosotros con nuestros super neumáticos pasarles fácil en el llado este que malo vale eso me pasa por hablar ahora ha conseguido adelantar a Evans así que una posición más quedan 7 vueltas y noticia importante aún no nos han doblado claro que en este circuito es mucho es muy largo así que que nos doblen no es no es fácil veo que también por aquí hay un dragon que también nos convendría quedar por delante de él y por cómo va de neumático a lo mejor se ve obligado a hacer otra parada así que crucemos los dedos bueno estamos ya tres segundos del grupo delante esta carrera está siendo más emocionante de lo que me pensaba y tenemos un buen resultado a tiro está somos los únicos que hemos ido a dos paradas bueno excepto Rochos pero ya ves de lo que le ha servido así que vamos a cruzar los dedos 2,4 ching 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 y se lié se le están acabando los neumáticos así que la cosa se está poniendo pero que muy bien para nosotros vale menos de dos segundos ya los tenemos aquí agarrémonos que vienen curvas nunca mejor dicho vamos a ver si podemos pasar a todo este pelotón sería un resultado enorme quedan tres vueltas vale uno que entra en boxes el dragón y ahí no va a salir si ha podido salir quiero decir mellado ha podido pasarle en boxes vale nos quedan dos vueltas de momento vamos bien a ver si podemos pasar solo quedan dos vueltas lástima que Santa Ana vaya a hacer tan buen resultado es la única la única pega a esta carrera venga última vuelta a ver si los neumáticos ya nos aguantan más y los podemos pasar así como un avión nos va a faltar vale a este lo pasamos hay 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 vale hemos pasado a dos ahí nos han faltado podríamos haber acabado tres posiciones arriba pero bueno 11 11 y 17 no está nada mal es un resultado que no me esperaba después de las horribles carreras que habíamos hecho últimamente así que una inyección de moral muy fuerte e ir a dos paradas claramente ha sido una estrategia ganadora así que muy muy contento muy contento con esta carrera me la he jugado con la estrategia y me ha salido bien aunque bueno hemos sufrido y hacer un buen resultado con este carro pues pues bueno es eso que te deja bastante contento aquí sube aquí bueno nos mantenemos a 13 de predator con dragon estamos estamos también a 13 como dragon creo que va a ser difícil pillar a dragon pero pero bueno yo que me esperaba que de aquí a final de año íbamos a hacer carreras de mierda y a la primera un buen resultado así que yo ya me veía muy pesimista y creo que esto es una inyección una inyección muy fuerte que además ahora supongo que en la directiva lo va lo va a apreciar y mi estadística con la directiva va a subir vale porque además el resultado final en global de equipo hemos quedado octavos a ver que nos dice vale aquí ya tiene el super adelantamiento aunque esto es más para yo lo uso más en clasificación bien 6% de satisfacción arriba así que eso nos salva el culo también hemos conseguido algo más de dinero gracias a haber entrado dentro del resultado que nos pedía el patrocinador vale y ahora vamos a ver porque no sé si voy a poder desarrollar aquí esto ha subido que eso es muy bueno para nosotros vamos a ver equipo de boxes a ver si ya viene interesante 12-7 no no hay nadie interesante lo que sí vamos a hacer es este mandarlo estos dos ya mandarlos aquí que vuelvan a al suministro de carburante vamos a vamos a cambiar a estos de aquí también y habría que sustituir a estos dos vale tú te vienes para aquí y pues la cosa está un poco jodida para sustituir a este hombre porque el problema es que este está bastante cansado bueno de momento va a tener que quedarse así y bueno rezar para que no tengamos problemas en la próxima carrera que será en Múnich y tampoco tendremos lluvia así que bueno parece que las carreras tuvimos toda la lluvia la temporada pasada a ver habéis dado orden los fans en este caso estaban justificados porque obviamente la estrategia de Ki era era la buena a ver Sara Thomas quien es mucha publicidad buenos números la tendremos ojeada de acuerdo en cuanto al coche vale primero vamos a tener que un segundo cuanto el centro de visitantes estará en cuatro semanas y el centro de conducción en seis vale me parece que lo miramos en otro vídeo y el centro de conducción lo tendríamos después de Múnich me parece vale y aquí hemos perdido otro patrocinador pero ya nos están lloviendo ofertas así que vamos a esperar a que estén las tres de rigor vale vamos a ver tenemos otro ojeador Sergio Valdés este sí es y lo tiene en reserva reserva y uff lo que pasa es que pide una pasta este cuánto cobra 42 y este 94 bueno es que no me extraña que pida una pasta ese ese piloto pero de cara al futuro para tenerlo en cuenta veamos segundo primero primero pues como no vamos a hacer ninguna de estas dos me voy a quedar con el cupcake que me da 400.000 de adelanto y lo que quería ahora mirar es esto de aquí vamos a mejorar todas estas piezas vale vale todo esto es todo lo que podemos hacer así que esto va a ir así y ahora nada dejar que pase el tiempo hasta la siguiente carrera y no sé si voy a tener ya el centro de de visitantes o también va a ser para después de munich vale aquí me piden si quiero hacer una votación pero tengo que pagar un millón de dólares así que la va a hacer su tía a ver información filtrada ¿a quién la está liando? Becky Kitawa ¿quién es? Becky Kitawa es la ingeniero a ver si hay algún ingeniero disponible no perdón ingeniero no mecánico de carrera mecánico de carrera a ver si hay alguien que esté disponible Rachel Macadam Macandrew perdón nada no me interesa este fiabilidad 9 rendimiento 4 a nuestra ingeniero o la tenemos en rendimiento rendimiento fiabilidad este tiene 7 de fiabilidad 10 en rendimiento y el hombre que nosotros estábamos mirando ¿quién era este? tiene 9 de fiabilidad y 4 de rendimiento así que sería cuestión de poner este a rendimiento y el otro a fiabilidad entonces ¿qué nos das? neumáticos de lluvia se desgastan menos la verdad es que es bastante mierda concentración paradas en boxes a ver qué más hay disponible 4 y 7 este no me interesa empieza que es de china tiene toda la pinta de chino te lo aseguro parece un vikingo en vez de un chino vale este no me interesa y nos faltaría el semedo este 6-7 no tampoco voy a ver si el Rory Gibson este quiere o cuánto nos pide el sueldo le importa mucho tiene muy poca paciencia este hombre es bastante divo y no me aporta no me aporta nada no voy a ficharle así que en cuanto al tema del espionaje hostia es que la satisfacción de la directiva que me baje 25 me jode bastante si no a qué ingeniero podríamos fichar rendimiento 11 fiabilidad 3 a ver rendimiento 11 en cuanto estaba no perdón no lo que necesitaría es uno que tuviera buena fiabilidad vale este tiene buena fiabilidad reparación de piezas 16 a ver este 30.000 10 y 11 no está mal uh Mauricio Kurtz podría intentar fichar a este a ver el sueldo le importa mucho vale aquí le pagan 29 así que le vamos a ofrecer 32 que tiene bastante paciencia medio plazo de acuerdo veremos que pagamos a medias prima por firmar vamos a meterle 24 y aquí le vamos a poner posiciones de podium que dudo mucho que que lleguemos vale pues haremos esto y entonces aquí vamos a despedir a a la filtradora porque no quiero cabrear a la directiva si fuera en otra temporada me conformaría con esto pero ahora que nosotros nuestro puesto también está un poco pendiente del hilo pues no quiero enfadar a la directiva así que a la calle vale tenemos a esta interina que obviamente es una mierda y no lo que quiero es que nos mejore la fiabilidad creo que es más creo que es más importante sí mejorar esto y tendremos que esperar ahora has filtrado información o sea que te vas a la calle a ver personal no sé cuánto va a tardar en vale por aquí viene la propuesta a ver si si le gusta vamos a ver vale aumenta la comercialidad de Shinki está al 100% uuuh cuánto le va a durar esto porque ahora le estará al no ah pero la mierda qué rabia no tener lo del helicóptero seis semanas un segundo a ver piloto detalles nueve semanas creo que voy a arriesgarme voy a arriesgarme a construir la la pista de helicópteros el helicuerto porque podría ser que esto se mantuviera y pilláramos algún patrocinador de cinco estrellas que nos iría muy bien a ver ojeadores Winston uh este es muy bueno no va a venir ahora pero de cara al futuro veamos renegociación que él no le gusta no le gusta la prima joder pues bastante cerdo eh y la prima por firmar yo creo que así debería bastar este hombre vale vamos a tener el centro toma este también tenemos la comerciabilidad por las nubes cuánto le va a durar ostras que maldita sea que rabia no tener ahora la pista de helicuerto el helicuerto quiero decir no la pista de helicuerto guau podría estar pillando patrocinadores a saco de cinco estrellas obviamente el personal se ha resentido vale por fin tenemos el centro de visitantes no aún quedan unas horas ahora lo tenemos y esto nos va a dar dinero por carrera así que ahora esto se va a reducir y vamos a ver si le gusta el contrato ¿en serio aún quiere renegociar este hijo de puta? vale si ya es así si ya no es así no sé o sea vale vamos a tenerlo parece antes de viajar a munich vaya es el primero que me felicita por tener un buen balance financiero y eso que es la interina que se va a ir si conseguimos fichar a a este hombre genial me dice es asombroso trabajar en una escudería con un balance financiero tan saludable y este el financiamiento me preocupa muy bien viva la coherencia ¿en serio este hijo de la gran puta? ¿cómo puedo decir que nuestra oferta no era buena? anda y pútrete ahí donde te quedas a ver necesito uno con fiabilidad tiene bastante de fiabilidad neumáticos blandos este es interesante a ver no quiere venir con nosotros este es el hijo de puta que no ha querido venir este es buenísimo pero dudo que quiera venir con nosotros efectivamente pues vamos a tener que pillar algún mierdoso de por aquí a ver quién es el mejor en fiabilidad este de aquí pero es que este es un este es un divo tío a ver vamos a meterle 38 vamos a meterle así que le guste 60.000 le vamos a meter 36 y aquí le vamos a meter esto al máximo lo único malo es que bueno vamos a tener creo la interina durante la carrera de múnich pero en fin como la tiene mellado pues tampoco tampoco es que me preocupe excesivamente en fin vamos a dejarlo aquí la verdad ha sido una carrera mucho más entretenida de lo que pensaba un buen resultado y en la siguiente ya correremos en múnich y se vienen cosas buenas de hecho ya que estoy aquí déjame mirar porque tendremos el centro de conducción pero el helipuerto lo tendremos después de guilford por lo tanto el único problema es que el único patrocinador que nos va a caducar va a ser este así que no vamos a tener la quinta estrella disponible disponible en el momento en que caduque este patrocinador va a ser bastante putada bueno veremos a ver cuáles nos aparecen porque a lo mejor podemos declinarlos y esperar una carrera más y que tengamos patrocinadores de cinco estrellas pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo porque a partir de ahora ya en el siguiente tendremos el centro de conducción podremos hacer suspensiones de hecho quiero ver a ver suspensión bueno vamos a poder coger esto de aquí que no nos va a dar nos va a dar 40 aunque vamos a tener que desarrollarlo en la fábrica no en no nos lo va a dar directamente y si no también podemos pagar un millón de dólares y coger una pieza que tenga un nivel de riesgo más uno y lo va a cancelar por así decirlo ese nivel de riesgo entonces tal vez nos venga bien de hecho probablemente lo que podríamos hacer es primero usar este de aquí y una vez desbloqueemos este espacio entonces podríamos coger estos dos y bueno y algunos de por aquí y subir este a 70 nos daría unas suspensiones para el año que viene de puta madre pero en fin lo veremos todo en el próximo vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video.